Hola, soy Elaine de Secretos de Bebé. Hoy un tutorial para enseñar cómo se pone el abrigo en la espalda, ¿vale? Es bastante sencillo, la primera opción es hacerlo volar. Ponemos las mangas y cuando estamos en este punto, tiramos del abrigo para abajo para ayudar al bebé a sacar la cabeza. Por agujero, ¿vale? Cuando estamos aquí cerramos el abrigo como si se tratara de un abrigo normal y corriente. Y tenemos la opción si queremos poner la capucha o no. También os he buscado otra manera de hacerlo. Al lugar de hacerlo por arriba, lo hacemos por abajo. Colocamos primero las mangas, luego intentamos colocar la cabeza del bebé en el agujero y tiramos para abajo. Es bastante rápido también. Y cerramos como si se tratara de un abrigo normal. También os quería enseñar cómo quitar la chaqueta. Primero quitamos un poco los hombros para estar más fácil y quitamos todo por encima como si se tratara de un jersey. También otra opción es hacerlo por al revés. Primero quitamos las mangas. En este caso quería quitar directamente la cabeza del bebé, pero como vais a ver, el bebé tenía un brazo fuera y no me había dado cuenta. Entonces no lo podía hacer. Ahora les enseño. Ahí tiene un brazo fuera, así que lo coloco para adentro y ¡up! Enseguida se hace mucho más fácil quitar la chaqueta. Solo tirando para arriba. Espero que el tutorial os haya gustado y nos vemos en la próxima. Bye, bye.